Bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por estar siempre presente y acompañarnos con cada uno de nuestros proyectos. Para quienes recién visitan nuestro canal, te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido. En 1953, las telenovelas venezolanas hacían su debut en la televisión del país, por lo que no hay generaciones que no hayan visto producciones nacionales de grandes éxitos. En 20 años después de que comenzaron a popularizarse títulos con sello nacional, algunos inclusive fueron traducidos y llegaron al mercado asiático y europeo. En la época de oro de la televisión venezolana, las mejores telenovelas se transmitían al mediodía o en la noche en los canales más famosos y nadie quería perderse ni un solo capítulo. Sin dudas Venezuela es un ejemplo de excelentes historias, producciones, artistas y montajes audiovisuales que marcaron un antes y un después en la historia de la televisión. Por eso hoy Cosmonovelas TV seleccionó 85 telenovelas venezolanas que vale la pena recordar en este homenaje para agradecer a Venezuela por esas grandes historias que le regalaron al mundo. En esta primera parte del especial, iniciamos con la década de los 60, 70 y de los 80. Historias de Tres Hermanas fue una telenovela semanal realizada por la cadena Radio Caracas Televisión en el año 1964. Fue dirigida por Juan La Mata y protagonizada antagónicamente por Doris Wells junto a Eva Blanco, Eva Moreno y Raúl Amundaray. En esta telenovela hizo su debut la gran actriz Doris Wells, quien hizo su primer papel de villana encarnando a la menor de las hermanas consiguiendo así muchos elogios y mucha fama en el país. El Derecho de Nacer es una telenovela realizada por la cadena Radio Caracas Televisión entre los años 1965 y 1967 basada en la radionovela cubana del mismo nombre. Se considera el primer gran éxito de la historia de la telenovela venezolana y una de las más exitosas de los 60. Estuvo protagonizada por Raúl Amundaray y Conchita Ovash. El Derecho de Nacer fue la primera telenovela de transmisión diaria en obtener capítulos de una hora y la segunda telenovela con la transmisión más larga. Lucecita es una de las primeras telenovelas hechas por el Canal Benevisión en el año 1967 resultando un éxito rotundo en audiencia. Es una historia original de la cubana Delia Fiallo. Fue protagonizada por Marina Baura y José Bartina. La señorita Elena es una telenovela escrita por Delia Fiallo producida y transmitida por la cadena Benevisión en el año 1967. Fue protagonizada por Marina Baura y José Bartina. Esta telenovela representó otro de los grandes éxitos de la cadena Benevisión en la década de los 60. La gata fue una telenovela producida por Cadena Venezolana de Televisión en 1968. Es original de la escritora cubana Inés Rodena basada en su radionovela del mismo nombre. Fue protagonizada por Peggy Walker y Manolo Coego con las participaciones antagónicas de Belén Díaz, Alberto Álvarez y la primera actriz René de Payas. Esmeralda es una telenovela realizada por el canal Benevisión en el año 1971. Original de la escritora Delia Fiallo. Fue producida por el productor peruano José Enrique Crousillat y protagonizada por Lupita Ferrer y José Bartina. Esmeralda fue la primera telenovela producida por Benevisión en ser distribuida y vendida a otros países. La usurpadora es una telenovela realizada en 1971 por la televisora Radio Caracas Televisión y protagonizada con éxito rotundo por Marina Baura en el papel de las gemelas Alicia Esteves y Rosalba Bracho, mientras que su galán de telenovela Raúl Amundaray interpretó a Daniel Bracho. Es una historia original de la escritora cubana Inés Rodena. Regina Carbonell es una telenovela producida por Radio Caracas Televisión en 1972. Se trata de la obra original de la cubana Inés Rodena adaptada por Ana Mercedes Escamés. Fue protagonizada por una de las parejas más talentosas de esa época, Edmundo Arias y Doris Wells. Sacrificio de Mujer es una telenovela realizada por el canal Radio Caracas Televisión en el año 1972. Fue protagonizada por la gloriosa de la actuación venezolana Doris Wells y Raúl Amundaray. Es una adaptación de la radionovela homónima original de Inés Rodena llamada también Sacrificio de Mujer. Pero debido al éxito, Carlos Romero decide alargar la trama de la telenovela empatándole la radionovela Sergio Vázquez Acusa, original de Iris Dávila. La Doña fue una telenovela producida por Radio Caracas Televisión en el año 1972, original de la escritora cubana Inés Rodena. Fue protagonizada por Lila Morillo, cambiada por Agustina Martín en sus semanas finales. El triángulo protagónico lo completan Elio Rubens y Belén Díaz. La Mujer Prohibida es una telenovela producida por Benevisión en 1972, concebida por el escritor argentino Manuel Muñoz Rico. Fue una obra que inauguró el horario de las 9 de la noche para las telenovelas en Benevisión y en la televisión venezolana. Dado su éxito, institucionalizó que este género se quedara a esta hora. Fue protagonizada por Ada Riera, Martín Lantigua y Humberto García. La Indomable es una telenovela realizada por Radio Caracas Televisión en el año 1972, dirigida por Juan La Mata, basada en una historia original de Inés Rodena del mismo nombre. Fue protagonizada por Marina Paura, Elio Rubens y Bárbara Teide. La Indomable registró altos niveles de audiencia en el horario estelar de las 7 de la noche. Raquel es una telenovela producida por Radio Caracas Televisión entre los años 1973 y 1975, escrita por Inés Rodena, basada en dos de sus radionovelas provenientes de Cuba antes del exilio. La primera es Muchachas de hoy y la segunda es Cuando se regala un hijo. El éxito de este melodrama venezolano fue tal que se prolongó dos años al aire. Fue protagonizada por Doris Wells y Raúl Amundaray. Doña Bárbara es una telenovela producida y transmitida por Radio Caracas Televisión en 1974, escrita por José Ignacio Cabrujas y Salvador Garmendia. Está basada en la novela homónima escrita por el venezolano Rómulo Gallegos. Fue el primer programa grabado a color en la televisión venezolana. Estuvo protagonizada por Marina Baura, Elio Rubens y Marisela Berti. La señorita Elena es una telenovela realizada por Benevisión en el año 1975. Es una versión de la telenovela homónima realizada también por la misma cadena en el año 1967. Fue protagonizada por Adita Riera y José Luis Rodríguez y contó con las participaciones antagónicas de Chelo Rodríguez y Alejandro Mata. Mariana de la Noche es una telenovela realizada en el año 1975 por la cadena televisiva Benevisión. Es una historia original de la escritora cubana Delia Fiallo. Fue protagonizada por Lupita Ferrer y José Bartina y con las participaciones antagónicas de Ivonne Atas y Martín Lantigua. La Zulianita es una telenovela realizada por la cadena televisiva Benevisión en el año 1976. Es una historia original de la escritora cubana Delia Fiallo. Fue producida por José Enrique Crocillat y protagonizada por Lupita Ferrer, José Bartina y contó con la participación antagónica de Chelo Rodríguez. La Señora de Cárdenas es una telenovela realizada en el año 1977 por la productora Radio Caracas Televisión. Es la primera de una serie de telenovelas llamadas la telenovela cultural, ya que el contenido de estas reflejaba la realidad de los venezolanos en campos como el matrimonio y la vida íntima familiar escritas por el maestro de las telenovelas en Venezuela, José Ignacio Cabrujas. Fue protagonizada magistralmente por las glorias de la actuación venezolanas Doris Wells y Miguel Ángel Landa. La Hija de Juana Crespo es una telenovela de la cadena Radio Caracas Televisión realizada en el año 1977. Es una historia original de Salvador Garmendia y José Ignacio Cabrujas. Fue protagonizada por Mayra Alejandra Rodríguez, José Luis Rodríguez y Giancarlo Simancas. Rafaela es una telenovela realizada entre 1977 y 1978 por el productor José Enrique Crosillat para la cadena Benevisión. Historia original de Delia Fiallo. Fue protagonizada por Chelo Rodríguez y Arnaldo André. Tras el enorme éxito de Rafaela, Benevisión quería seguir la racha repitiendo con la pareja Chelo Rodríguez a Arnaldo André, uniéndolos en Ana María, telenovela que comenzó al día siguiente de terminar Rafaela. La historia no era mala, pero después del éxito de Rafaela, ver de nuevo todo el reparto en papeles similares no fue del agrado del público. Dicha novela fue recortada e inmediatamente lanzan al aire María del Mar, que tampoco alcanzó el éxito esperado. La Fiera es una telenovela del año 1978, realizada por Radio Caracas Televisión. Fue una historia original de Julio César Mármol. Estuvo protagonizada por Doris Wells, José Bardina, Carlos Márquez, Tomás Enríquez y Gustavo Rodríguez. Sangre Azul es una telenovela de época, realizada por Radio Caracas Televisión en el año 1979, escrita por Julio César Mármol y José Ignacio Cabrujas. Fue protagonizada por Pierina España, José Luis Rodríguez, Jean Carlos Simancas y Carmen Julia Álvarez. Pese a ser una excelente producción y contar con un reparto de lujo, fue una telenovela que cumplió, aunque no llegó a convertirse en éxito en Venezuela, pero comercialmente sí funcionó y le fue muy bien. Emilia es una telenovela realizada por Benevisión entre los años 1979 y 1980, escrita por Delia Fiallo y Ana Mercedes Escamés. Fue producida por Tabare Pérez y protagonizada por Elus Peraza y Eduardo Serrano. Cuenta con la actuación antagónica de Elianta Cruz. Emilia fue otro gran acierto de Delia Fiallo y Benevisión. Esta telenovela se convirtió en un éxito de audiencia y significó la consagración como protagonista de la exmiss Venezuela 1976, Elus Peraza. Ella junto a Eduardo Serrano se consolidaron como una de las parejas más sonadas en la historia de las telenovelas de Venezuela. Estefanía es una telenovela realizada por Radio Caracas Televisión en el año 1979. Su trama se centró en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez en los años 50. Su escritor fue Julio César Mármol y César Bolívar su director y productor. Estefanía fue la primera telenovela transmitida en color en Venezuela, teniendo en cuenta que la primera telenovela grabada en color en Venezuela fue Doña Bárbara en 1975, pero no pudo ser transmitida en color en el país porque Radio Caracas Televisión no consiguió el permiso para transmitir programas en color sino hasta 1979. Estefanía estuvo protagonizada por Pierina España, José Luis Rodríguez, Carlos Olivier y Gustavo Rodríguez. Natalia de 8 a 9 es una telenovela realizada por Radio Caracas Televisión en el año 1980. Su éxito, igualando al de la señora de Cárdenas, no se hizo esperar. Fue otra telenovela cultural escrita por el maestro de las telenovelas, José Ignacio Cabrujas. Fue protagonizada por las glorias de la actuación Marina Baura y Gustavo Rodríguez. Contó con la participación antagónica de María Conchita Alonso. Elizabeth es una telenovela transmitida por la cadena Radio Caracas Televisión en el año 1981, original de Pilar Romero y José Simón Escalona. Fue protagonizada por Caridad Canelón y Orlando Urdaneta. La telenovela fue uno de los primeros éxitos de inicio de la década 1980 para la cadena Radio Caracas Televisión. Luisana Mía es una telenovela realizada por Radio Caracas Televisión en 1981, original de Ligia Lexama y protagonizada por Mayra Alejandra Rodríguez y Giancarlo Simancas. Contó con la participación especial de Herminia Martínez, Giannis Chimaras y Virgilio Galindo. Tuvo como tema principal Quizás Sí, Quizás No, interpretado por Sabú. ¿Qué pasó con Jacqueline? Es una telenovela conformada por 48 capítulos, los cuales fueron transmitidos en 1982 por el canal venezolano Radio Caracas Televisión. Esta obra original de Alicia Barrios y Gustavo Michelena y dirigida por César Bolívar fue protagonizada por Doris Wells y Giancarlo Simancas, acompañados por Raúl Amundaray, Víctor Cámara, Liliana Durán y Alicia Plaza. Ligia Helena es una telenovela realizada en el año 1982 por la cadena Benevisión, original de César Miguel Rondón. Es considerada por muchos como la primera telenovela de corte juvenil hecha en Venezuela. Fue protagonizada por Alba Roversi y Guillermo Dávila. Ligia Helena marcó un hito en la televisión venezolana y es hasta hoy una de las producciones de mayor audiencia en la historia de las telenovelas de ese país. Leonela es una telenovela realizada por Radio Caracas Televisión y producida por Alberto G. Arroco, original de Delia Fiallo, y protagonizada por Mayra Alejandra Rodríguez y Carlos Olivier. Esta telenovela fue dividida en dos partes de 55 y 50 capítulos respectivamente. La primera titulada Leonela hecha en 1983 y la segunda hecha en 1984 que llevó por título Miedo al amor. Ambas historias, la segunda Miedo al amor, continuación de Leonela, gozaron de mucho éxito y popularidad en Venezuela y terminaron de catapultar a los protagonistas y significó otro gran logro a nivel internacional para la escritora cubana Delia Fiallo. Pero en el resto de América Latina y Europa solo fue conocida como Leonela. La dueña es una telenovela producida y transmitida por Venezolana de Televisión entre 1984 y 1985. El guión es original de José Ignacio Cabrujas y Julio César Mármol, aunque la inspiración para la trama de esta telenovela se halla en El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Está protagonizada por Amanda Gutiérrez y Daniel Alvarado y con las participaciones antagónicas de Mariel Alcalá, Luis Salazar y María Cristina Lozada. La dueña es considerada una de las mejores novelas hechas en Venezuela, que además reforzó la fama de varios actores de renombre de la televisión venezolana e hispana. La mujer sin rostro es una telenovela producida y transmitida en el año 1984 por Cadena Venezolana de Televisión. Fue escrita por Julio César Mármol y José Ignacio Cabrujas, la cual a su vez era una libre adaptación que el dramaturgo hizo del clásico francés del siglo XIX, Los Miserables de Víctor Hugo. La mujer sin rostro fue protagonizada por Flor Núñez y Gustavo Rodríguez. Topacio es una exitosa telenovela producida y transmitida en 1984 por la cadena Radio Caracas Televisión. Es una adaptación en color de la telenovela Esmeralda de la escritora cubana Delia Fiallo, que realizó la cadena Benevisión en 1970. Fue protagonizada por Grecia Colmenares y Víctor Cámara, y con las participaciones antagónicas de Chony Fuentes, Noely Arteaga y Alberto Marín. Las Amazonas es una telenovela producida y emitida por Benevisión en 1985. Fue escrita por César Miguel Rondón y contaba la historia de tres hermanas criadas por su padre. Estuvo protagonizada con gran éxito por Eduardo Serrano, Hilda Carrero, Corina Azopardo, Alba Roversi y Eva Blanco. Cristal es una telenovela producida por Radio Caracas Televisión entre 1985 y 1986. Es una historia original de Delia Fiallo que se desarrolla en el mundo de la alta costura venezolana. Fue protagonizada por Lupita Ferrer, Raúl Amundaray, Janet Rodríguez y Carlos Mata, y con las participaciones antagónicas de Marita Capote y Jorge Palacios. El éxito de Cristal se veía venir en 1985. Las telenovelas se estaban convirtiendo en un importante producto de exportación para Radio Caracas Televisión que acababa de crear la compañía Coral Pictures para distribuir sus programas internacionalmente. Cristal venía precedida de la controvertidísima Leonela. La intrusa es una telenovela transmitida por Radio Caracas Televisión entre 1986 y 1987. Fue protagonizada por Mariela Alcalá y Víctor Cámara. Está basada en La Usurpadora de Inés Rodena. La intrusa es una versión de La Usurpadora también producida por Radio Caracas Televisión, la cual fue emitida en 1971 y protagonizada por Marina Baura y Raúl Amundaray. El Sol sale para todos es una telenovela producida y emitida por Benevisión en 1986. Fue la última telenovela de las nueve que realizaron en total una de las parejas más populares de las telenovelas en Venezuela, Hilda Carrero y Eduardo Serrano. El Sol sale para todos fue coprotagonizada por Corina Azopardo y Guillermo Dávila. La Dama de Rosa es una telenovela escrita por José Ignacio Cabrujas y Boris Izaguirre. Fue protagonizada por Jeanette Rodríguez y Carlos Mata y con la participación antagónica de Gigi Sancheta. Originalmente fue emitida por Radio Caracas Televisión en 1986. Mi amada Beatriz es una telenovela transmitida con gran éxito por Radio Caracas Televisión en el año 1987. Es una adaptación a color de la telenovela Una muchacha llamada Milagros original de Delia Fiallo. Fue protagonizada por Katherine Fulop y Miguel Alcántara y con las participaciones antagónicas de Mari Carmen Regueiro y Nuri Flores. Niña Bonita es una telenovela venezolana producida y emitida por Benevisión en el año 1988. Fue protagonizada por Rudy Rodríguez, debutando con su primer rol protagónico al lado de Luis José Santander. Niña Bonita fue una telenovela exitosa que duró 199 episodios al aire, transmitida de lunes a sábado a las 9 de la noche. Señora es una telenovela realizada y transmitida por la cadena Radio Caracas Televisión en el año 1988. Original de José Ignacio Cabrujas, aunque la inspiración de la historia se halla en dos libros de literatura universal. Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y Los Miserables de Víctor Hugo. Según varios expertos, Señora es una de las mejores telenovelas que tanto Radio Caracas Televisión como Venezuela han realizado. Fue protagonizada antagónicamente por Caridad Canelón en compañía de Mari Carmen Regueiro y Carlos Mata como la pareja principal y Flavio Caballero como protagonista secundario. Señora fue una telenovela muy exitosa tanto a nivel nacional como internacional, siendo éxito rotundo en América, Europa, África y Asia. Abigail es una telenovela transmitida por Radio Caracas Televisión entre 1988 y 1989. Fue escrita por Elizabeth Alessar, Alberto Gómez y Mariana Luján y dirigida por Tito Rojas. Estuvo protagonizada por Katherine Fulop y Fernando Carrillo, acompañados por Hilda Abrahams, Rosita Vásquez y Roberto Moll en los roles antagónicos. Rubí Rebelde o simplemente Rubí es una telenovela producida por Radio Caracas Televisión en 1989. Está basada en La Gata y Enamorada, radionovelas escritas por Inés Rodena. Fue protagonizada por Mariela Alcalá y Jaime Araque y con las participaciones antagónicas de Adolfo Cubas, Joana Benedek y Yahaira Horta, quien posteriormente fue reemplazada por Dalila Colombo. Amanda Sabater es una telenovela venezolana realizada y transmitida por Radio Caracas Televisión en el año 1989, basada en La Doña, telenovela original de Inés Rodena de 1972. Fue producida por María Auxiliadora Barrios y protagonizada por Mari Carmen Regueiro y Flavio Caballero, antagonizada por el primer actor Carlos Márquez y Pedro Lander. La Revancha es una telenovela producida y transmitida por Benevisión, original de Mariela Romero y protagonizada por Rosalinda Cerfati y Giancarlo Simancas. La Revancha salió al aire por primera vez en Venezuela en 1989. Tuvo un total de 249 episodios y fue vista en varios países de Sudamérica y Europa. Fue la primera telenovela venezolana que se transmitió en Portugal y Rusia. Paraíso es una telenovela producida y transmitida por Benevisión entre 1989 y 1990. Fue protagonizada por Amanda Gutiérrez y Víctor Cámara, con las participaciones antagónicas de Belén Marrero y Mariana Álvarez. Cuenta además con las actuaciones estelares de Eva Blanco, Francisco Ferrari y Marita Capote. La telenovela se estrenó en el horario de la una de la tarde de lunes a sábado, pero debido a su enorme éxito fue movida al horario estelar de las nueve de la noche. Así finalizamos esta primera parte de este gran especial. No te pierdas la segunda parte que estará muy interesante. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Gracias por estar presente y bendiciones para todos.